está magnífico este detalle que me hicieron llegar mis amigos de Xbox una caja de cereal personalizada conmigo en la portada está sensacional cuenta con los facts simulando la etiqueta nutrimental al igual que un laberinto en la parte posterior haciendo referencia a los juegos didácticos de las cajas de cereal auténticas y en el otro costado con los textos de compatibilidad pero sorpresa lo que viene dentro no son ojuelas de maíz incluye ni más ni menos que un control xbox elite series 2 con el logo plasmado en este hula espuma muy cool encontramos este bellísimo control con el estuche con el cual podemos cargarlo al interior ya que incluye un puerto usb tipo c y como ya lo saben a este control se le puede cambiar los tamaños de los sticks al igual que apretarlos o aflojarlos con esta llavecita o colocar más botones posteriores para el dedo meñique o los anulares personalizar el trayecto de los triggers y cambiar la pieza del d-pad muchas gracias xbox me encantó ahora sacarle provecho